a la orden. Fíjate que, Alexito, la gente me está diciendo que tú comentaste, no sé si sea cierto, que Alicia Machado tenía contacto vía celular con el exterior cuando estaba en la casa de los famosos. Sí, por supuesto, fíjate que esa fue una nota importante que dimos en su momento, que pocos nos creían porque decían que cómo era posible, pero sí, Alex, perdón, 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 amigo, perdón. Alex, gracias, discúlpame, síguele, por favor. Sí, 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 Alicia tenía contacto con el exterior, no como ella dijo, porque ella dijo después que solo porque había que pagar unos residuos y que por eso tuvieron que comunicarse con su familia y ella ya tuvo que hablar con ellos, no, era, ahora sí que cuando ella quisiera, a la hora que quisiera, ella era protegida por un ejecutivo de de Telemundo y y claro que lo hizo todo el tiempo. No me digas. Sí, sí, sí. Oye, oye, amigo. Ajá. ¿Y quién más ha tenido así privilegios? Mira, casi todos. Yo tengo una una muy buena fuente que estuvo varias temporadas ahí en la en la casa de los famosos de Telemundo y por ejemplo, a partir de las les prohibieron y que llevaran biblias porque era un distractor y de alguna manera cuando cuando ellos querían contenido, pues allá estaban este ellos rezando, leyendo, entonces en la segunda temporada ya no se permitió a partir de la segunda, pero se tenían ciertos privilegios como por ejemplo Nacho, Nacho este Casano, él tiene como una, creen una religión así como japonesa o algo así y entonces le dejaban entrar, entraba al confesionario y entraba con un con un libro de esa religión. En el caso por ejemplo de Juan Rivera también entraba al confesionario y le daban la Biblia, cosas que no vemos y son pequeños privilegios que ayer con Tali nos enteramos que pasan de lo es muy común. Oye, ¿y cuál es tu opinión como un una un conocedor, un experto y un consumidor de la casa de los famosos con el caso de Tali García? Yo creo que Tali dice algunas cosas ciertas y dice otras cosas muy exageradas para limpiar su imagen. Finalmente creo que su imagen salió muy afectada porque la gente la vio que que estaba teniendo un sentimiento por Lupillo Rivera y entonces sale como con este afán de tengo que tengo que lavarme las manos y creo que hay cosas que son ciertas y hay cosas que dicen no, mejor las las exagero porque tengo que decir que que lo que estaba pasando adentro no era tan verdad como todos lo vimos, pero al final las imágenes donde coqueteaba, donde jugaban que parecían como adolescentes coqueteando y diciendo eso no lo manipuló la producción, eso fue muy obvio y y ella no lo puede negar. Oye, y el tema me parece gravísimo que supuestamente la drogaron. Sí, pues mira, aquí hay unas, hay varias cosas, mira, hay un hay un personaje que tú conoces muy bien, que no vamos, no voy a decir el nombre, pero hay un personaje que tú conoces muy bien, que que no le le daban ciertas ciertas bebidas para que estuviera feliz durante su estancia dentro de la casa de los famosos. Sí. Entonces, pues no me extraña, no me extraña porque aunque Laura Bozzo dice, ay, no nos daban alcohol, bueno, en tu experiencia, Laura Bozzo. Claro, de acuerdo. Sí. Para otras personas sí había ciertas cositas, ¿no? Obviamente había sus medicamentos normales que necesitan para su salud mental, otros necesitaban alguna copita, porque sabemos que hay participantes que luego han ido a otros realities y no se les, no se, no se les quita la copa de la mano, y eso es obvio, ahí está, está comprobable, ¿no? Claro. Querido Alex, te mando un abrazo al rato, estamos pendientes de tu programa de YouTube. Abrazo muy fuerte para los dos. Beso, Alex. Bye, Alexito. Bye.